Las compañías tecnológicas Meta y Spotify culparon a los reguladores de la Unión Europea de frenar el crecimiento de la inteligencia artificial en ese continente. De acuerdo con estas compañías, Europa debería adoptar la inteligencia artificial de código abierto, ya que el viejo continente corre el riesgo de quedarse atrás por una regulación incoherente y compleja y de dar la espalda a una tecnología que podría agregar billones de dólares a la economía global. Las entidades chinas vinculadas al Estado están utilizando servicios en la nube proporcionados por Amazon o sus rivales para acceder a chips estadounidenses avanzados y capacidades de inteligencia artificial que no pueden adquirir. Esto se da luego de que el gobierno estadounidense ha restringido la exportación de chips de inteligencia artificial de alta gama al gigante asiático, citando las necesidades de limitar sus capacidades militares. Vamos con más información empresarial. Skydance Media acusó a Paramount de violar los términos de su acuerdo de fusión al extender el plazo en el que podía escuchar otras ofertas tras recibir una del magnate Edgar Bronfam Jr. y un grupo de inversores en la batalla por el control del gigante mediático Paramount Global. De acuerdo con The Wall Street Journal, una carta de los abogados de Skydance también expresaba la posibilidad de terminar con el trato. El gobierno peruano propuso a la industria de telecomunicaciones local una asignación directa y sin costo de las frecuencias de espectro para el desarrollo de celulares de tecnología 5G para aquellos operadores que prometan construir cobertura en regiones escasamente conectadas del país y de mayor capacidad en las áreas urbanas e industriales para el desarrollo de aplicaciones productivas. La Federación Nacional de Cafeteros de Colombia dio a conocer que Juan Valdés mantendrá su plan de expansión y a mediados de diciembre de este año llegará a Brasil, que es el principal productor de café del mundo. El organismo aseguró que otro de los grandes retos que tiene la empresa será llegar a todos los supermercados de los Estados Unidos. La próxima semana SpaceX intentará realizar la primera caminata espacial privada de su historia con un equipo innovador que incluye trajes espaciales delgados y una cabina sin exclusa de aire. Esta será una de las misiones más arriesgadas de la compañía espacial de Elon Musk. En Tiempo de Negocios, Julio Reyes, Heraldo Media Group. Negocios, Julio Reyes, Heraldo Media Group.